¡Tiro mentiré! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ahora se la entonesa! ¡Presenta! ¡Suba mis peces! ¡Hueviando! ¡Hola, mi linda gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué más, papis? ¿Cómo andan? ¿Qué tal su lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes? El día que estén viendo esta huevada. ¿Te has dado cuenta que hace rato que no nos atrasamos en los hueviandos? Y es raro, porque a Paul ya que poco le entregamos el video el sábado, domingo. Y ahora ya no hay razón. Antes te llegaba el martes. Chicos, no me alcanza el tiempo. Chicos, martes hueviando. Antes trabajaba el tiempo completo. Y ahora ya no. Te votaron. Gracias a los jefes de Paul. Te votaron. No, lo votaron. Lo medio votaron. No, lo votaron y regresó. Regresó con medio sueldo. Se salió. Te saliste, claro, más decente. Es una muerte más de cero. Ay, es que sabía que lo iba a votar. Suena mejor, ¿no? Lo que pasa es que confía en el proyecto de Gullando. ¡Ah, bien, Paul! Se metió de lleno. Proyecto ganador. Y tú, Maluquín, ¿cuándo dejas ese trabajo para venir hueviando al 100%? Desde el capítulo 100. Y dejo lo que es el... El puerto pesquero. El puerto pesquero de Manta. ¿El pesquero o pescador? El puerto pescador de Manta. Bueno, mi gente, qué alegra estar con ustedes. Y sí, claro que sí, Cuenca, Cuenca. ¿Qué pasó, Cuenca? Nos va a tocar inventarnos unas cosas y cancelar el show. Ya, ya. No queríamos. Ya fue la primera opción que nos salió. Es caminamos de fecha. Caminamos de fecha. ¿Te fue a la verga? No, no, no. Nos vemos este 3 de diciembre. Compra sus entradas. Compra, compra, la compra. Ya queremos publicar 50% vendido. Ya queremos publicar 90% disponible. Disponible. ¡Qué verga! No ha comprado entradas. No, déjalo. Yo les tengo fe. Están comprando. Es que siempre la gente deja el último. Están gastados. Están gastados de Romeo. O sea, por favor. Romeo Valencia. Romeo, si estás haciendo esto. Sí, nos destruyó. Nos devastó. Dios sé. No te encuentro en la calle, hijo de puta. No te encuentro en el centro, maricón. Porque estás colado. Oye, Efe. Que me pidas una foto. Efectivamente, nos dejó de seguir. Ya revisaron las redes. No está en Instagram. A mí ya no me sigue ya. Gente, sí. Al día de hoy ya no me sigue Romeo Santos en Instagram. Romeo Santos. No sale, no sale. No sale. Creo que sale ahí solo artistas así. Cero seguidos, maricón. No sigue nadie. Se cabreó con todo. Con todo el mundo, me gusta. Peor que ver la resentida. Como Bad Bunny. Ese Bad Bunny cabrero. Bueno, Romeo Santos. Vamos a poder. Vamos a ganarte. El poder de hueviando es mayor. Así que ya saben, gente. Compre las entradas que ya se quedan. Se quedan. Se quedan. Ya quedan expoquisisísimas. Ya casi que estamos vacíos ya. Ya. Casi que devuelven las entradas. Casi que devolvemos las entradas. Nos vemos este 3 de diciembre. Crean, va a ser un show. En el teatro Pumapungo. En el teatro Pumapungo. Nos vemos ahí 3 de diciembre. Aquí va a estar la plataforma donde pueden comprar sus entradas. Donde pueden adquirir su boletito para vernos este 3 de diciembre. Recuerden, va a haber muchas sorpresas. Show. Increíble. Compre. Compre. Eso nada más. Saludos a toda la gente. Quiero darle un feliz cumpleaños. Había una chica que nos pidió un feliz cumpleaños. Sí, sí. Alguien que nos hizo unos dibujos. Sí, sí, sí. Se llama. Aquí están los dibujos. Se llama. Se llama. Sí, te voy a enviar. Sí, te voy a enviar. Paul. Uy, ¿qué te vas a poner a dibujar? Se llama. 3 de la mañana el domingo. Paul. Sí. Sí, te voy a enviar la foto del dibujo. Tranquilo. Rachel. 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 Se llama. Rachel Torres. Feliz cumpleaños. Gracias por vernos y por estar siempre ahí. Y a todos los que estén cumpliendo años esta semana. Si estás comiendo en el estreno. A los que tienen familia. Todos, todos, todos. Gracias. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial para ustedes. Como siempre, como siempre. Un capítulo con un invitado que queremos hace rato. Eso sí. Sí. Estamos buscando. Era como que sí. Si queremos un invitado, que sea alguien que se dedique a esto. Claro que sí. Alguien que nos ha salvado la vida en muchas ocasiones. Por él han salido muchos hueveandos. Por él se han salvado hueveandos. Al inicio, cuando hacíamos con trago. Sí. Con los primeros capítulos. Y no había cómo. El man era... ¿Se acuerdan todas las llamadas de...? O sea, tú decías por las tarjetas también. Ah, también. ¿Se acuerdas? Mucho hueveandos. Ah, sí. El trago. Muchos hueveandos se hicieron por él. Las tarjetas. Las tarjetas nos salvó tantas veces. Nos fue a ver. Claro, me consigue el trago. Y dice la tarjeta. ¿Se acuerdan las llamadas de... Oye, mijo, ya tengo notas a vuelta. Él es el invitado. Ya está, mira, ¿ves? ¿Ves? No se escucha nada. Pero ya sabes cuál fue el sonido. Lo tienes aquí. ¿Lo escuchaste? El de Omnitrix. Ya, eso, eso. Gente linda, el día de hoy nos acompaña. Yo lo tengo registrado como motito. ¿En serio? Tú. Qué hecho verga, loco. ¿Tú cómo lo tienes palabra? Veneco. Veneco. Veneco que no es Veneco. No, no. Como su nombre, pues. Josué. ¿Tú lo tienes así registrado? Sí. Mentiroso. Josué se llama. Deja ver, maricón. Ah. Te da mi teléfono. Anda, pendejo. Dijo, yo te voy a hacer el número. Y dice motito. Moto 2. Moto 2 tengo yo. Moto 2. Porque cambió el número este más. Con ustedes, nuestro querido amigo Josu. ¡Aplausos! Un aplauso para Josu. Ven, papi. Ven, ven, ven. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué es, man? Hola, ñaño. ¿Cómo estás? Siéntate, papi. Siéntate. No estés nervioso. Yo sé que a lo mejor te da un poco de nervios. Primera vez ante cámaras. Tenga, 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 tenga. Pero tranquilo, papi. Tranquilo. Ahora sí. ¿Qué tal Josu? ¿Cómo estás? Gracias a Dios completo aquí con ustedes. Gracias por la invitación igual. Gracias. Comedia. Se tenía ese chiste listo desde adentro. Desde adentro. Cuadrándole. Si me gusta cómo estoy. Completo. Completo. Mejores chistes para programas. ¿Qué respondieron? ¿Cómo estás? Hay unos a veces que salen y ya regresan haciendo unas piernas. Latimosamente. Gracias a Dios yo vengo y estoy completo. Josu, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. A ver, Josu, para que la gente te identifique de golpe y diga qué hace, quién es. No, no. Dime cómo la gente te conoce. O sea, los nombres que tú has escuchado que te han dicho. ¿Ya está el motorizado? Sí. ¿El pedido ya? No. Bueno, si uno... Uno me confunde con faster, ¿sabes? Si yo llevo el de faster y la mochila dice el delivery. Delivery también, ¿no? Sí. Y la mochila dice mato. Sí, bueno, yo me... Mi nombre es Josué. Josué. Me conocen igual. Josué. Claro. Pero la gente ya te llama motito, motorizado, pedidos. Claro, motorizado. El chico de la moto. El chico de la moto. Me confunden con faster, pero no. Gracias a Dios me... Es un trabajo honrado. Como cualquier otro. Pero te va bien. Gracias a Dios, sí. Al principio era complicado, la verdad. Se lo pregunta... No tiene acento, ya. No tiene acento. No todos deben tener acento. No todos tienen que ser de ese país. Ya, tranquilos. Terminame. Sé que está de vino tinto. Sí, sé que vino con vino tinto. Se confundió eso de entrada, ¿no? No. Faltan las estrellas, ¿no? Eso, eso. Faltan nomás. No sé, al principio es un poco complicado. ¿Por qué? El primer día que comencé con este trabajo, solo me salieron tres carreras. ¿Pero cómo así deciste ser? Antes de esto vendía helados. ¿Ya? O sea, igual un trabajo como todos, honrado. Pero toca meterle después de... Claro, claro que sí. Nada es fácil al principio. ¿Helados que hacías tú o helados que hacías? No, no. Helados que me tocaba comprar para yo salir a vender recién. Ah, ok, ok. Y ahí igual yo ganaba ciertos 10, 15 centavos por helado. Y no todos los días son los mismos. Claro. ¿Y cómo pasas de vender helado a... Quiero una moto. Voy a conducir una moto. Voy a tener pedido. Puedo a la ciudad, a velocidades. A velocidad. ¿Cómo haces eso? No, nosotros andamos despacio. Ah, no. Anda, maricón. Si yo te he pedido... Yo te he pedido una guada de arriba al otro lado de la ciudad y me llegué en cinco minutos. Bueno, la demora es lo que cuenta. Claro, claro. Sí, o sea, mientras más rápido seamos, para nosotros es mucho mejor todavía. ¿Pero cómo así decidiste hacer delivery? Bueno, lo que pasa es que antes de que yo comience con este trabajo, un pan era el que trabajaba en sí. Ya. Ya. Y ya, pues, él ya consiguió otro trabajo. Un trabajo, ¿cómo se dice? Estable. Ya. Ya, pues, y el man es el que me da el número. Ajá. Pero el man... O sea, prácticamente el man te dio el puesto que él tenía. Los contactos y todo. Claro, pero igual era un poco difícil porque hay personas que no se acostumbran en sí a otras personas. ¿Me entiendes? Ok, claro, claro. Ya ves diferente el motor. Verga. Contigo mismo me pasó, pues. Tú ya tienes un man que trabajar para ti. Y yo estoy acostumbrado a que llegue este man. ¿Dónde estás? Y me llama otro número. Sí. Y ni contesto. Yo ni contesto. Y ya me escribí. Joven, estoy afuera. Peor. Joven, estoy afuera. Y la foto de una moto. Verga. Y sí es complicado, oye, porque con él ya es... Ya pilas ahí está, bacán. Él ya ni siquiera te dice que le paro. Él ya sabe que es por transferencia. Y el otro chico así fue como que... Se quedó parado ahí. Sí. ¿Tú ya le has hecho también el gasto? ¿Tú otra vez en tu casa? Pero ya le has hecho tú a él. Sí. Sí, sí. Bueno, no es eso, pero... ¿Ya o no? ¿Yala? Sí ha hecho pedido. Sí, sí. Tú de aquí, con los tres, ¿yala? ¿Yala? Te faltan esos dos de ahí. Te faltan esos dos de allá. Te va a pasar el contacto. Él les cruzó el número. Páselo nomás a todos. No, para dictarle ahorita. Quiero dejar en claro algo, y esto no es por hacerlo quedar bien, pero Josu, yo siempre he dicho, chucha, a este mayor quisiera trabajar, que trabaje conmigo 24-7. Ya. Lo que chucha sea que le pida. Yo le he pedido huevadas que ni siquiera le he comprado. Y las de pagar más, supongo, no. ¿No? O sea, igual es por el mismo dólar, güey. Por el mismo dólar. Lo van a hacer fila en el banco, este hijo de puta. ¿Cuál ha sido el pedido más difícil que tan... Por lo menos que yo te he hecho, a ver, que yo te he hecho. ¿Qué me has hecho él? Que yo. Que tú me has hecho. Que Nexar te ha hecho, güey. Que dijiste... Este Nexar. Verga, me van a hacer huevadas, güey. Me van a pedir huevadas. Nexar, va, tío. ¿No haces? No, no. Nexar, mira, ahí está. No. Y busca, y sigue buscando. Ahí está, Nexar. Ahí está, acá. No, tío. Nexar, ahí está. ¿Sabes qué, mija? Ya compré por acá. Sí, sí. Esa sí se la he hecho. Pero a ver, ¿qué ha sido lo más raro? Con confianza, mira. Yo te lo pregunto para que no lo veas a él a los ojos. Lo más raro que Nexar te ha pedido. En sí, raro, raro. Solo una vez nomás que me mandó a conseguir una... Una presto. Una barbera. O sea, una para cortar. Para cortar. No, que esa huevada no encontraba. Y era que la de aquí... No, mijo, la de allá. Espérate, pero es una así. Y yo busqué, y busqué esa huevada. Y después, al rato, me dice... No, ¿sabes qué? Mejor ya me traes mañana porque yo te estoy ocupado. O sea, después de tanta busca y después de tanta huevada... Marigoy, en ese momento no me encontró. Ya no quiero, Yaño. Ya no sabes que ya voy a la barbería nomás. Y ahora que la chica por la que me estaba atendiendo me dice... Y joven, ¿entonces cuál? Y yo, no, mil disculpas. Le digo, como cinco barberas. Hay cinco de esa noche. Le digo, mil disculpas. Le digo, ya no quise el cliente. Me dice, ah, ya. Ya te vas a imaginar la cara que pone. Una vez lo mandó a conseguir una camiseta de Ronaldo, loco. Se ríe, ¿verdad? Vilo, papi, vilo. Suéselo, hermano, para mí. Y la misma hueva de los perros de todos. Me dice, consígueme esa camiseta. Y yo voy y la busco y la busco. A ver, una pregunta. Por ejemplo, para ti, te pregunten eso. ¿Quién te da el dato? ¿O tú ya sabes? No, yo ya sé. Me imagino que estás de saber en todo San Domingo que hay tal cosa. Claro. Aquí está todo. De ley toca aprenderse y memorizarse. Porque, chocho, imagínate, te manda un cliente. X, cualquiera, puede ser tú. Me dice, anda a verme tal huevada en tal lado. Y yo ya sé dónde está ese lado porque tengo que conocer y de ley. O si no, dame consiguiendo tal nota. Entonces, yo ya más o menos sé dónde vende. Y cosa que ya de una me boto a buscar. Ya te cacho. Por ejemplo, si yo te pregunto. ¿Cuáles son las papas que más te piden en San Domingo? Las papas que más me piden. Cuando recién comencé, me pedían bastante la de... Queda por la zona rosa. No me acuerdo la verdad el nombre. ¿Para qué mentir? Salían bastante de esas papas. Pero ya no. Bastante, bastante. Ya no. Ya no, ya. ¿Y tú crees que son las mejores papas en San Domingo? Para mí, yo he probado unas que... Las papas de la U. ¿Cuáles son? Queda por los rosales más o menos. ¿Ya? Son buenas esas papas. Me deciden. Yo sí les he querido solo para preguntarle. Mijo, ¿dónde venden en Cocava? Claro, es que ya hay que saber dónde venden y dónde son buenos también. ¿Y para qué? ¿Qué te ha pedido, raro? Yo sí soy random, papi. De mí no se puede sorprender. Tres de la mañana, tráeme tres clavos. No me va, no me va. Y un cuaderno a líneas. Y un cuaderno a líneas. Y en el oro rojo. Y en el oro rojo, por más. Te juro, pa. Pero bueno, no creo que lo más raro... Dejalo que él hable. Bueno, ya va a hablar bastante. Ya va a hablar bastante. Ya va a hablar bastante. Es que ya le conozco desde pandemia. Yo lo conozco. Yo lo conozco desde que tenía... La última vez que me pidió un saco de arena. ¿Qué chucha te pasa ahora? ¿Qué chucha te pasa? A ver, a ver. A la hora de la mañana. No, a la medianoche. A la medianoche. Y ahora que yo llego y le digo, confirma, vas a salir. Mijo, no estoy en la casa. Voy a salir por donde pueda. Y dice, no, tráemelo por acá. ¿Tú tienes el video? No, no, creo que hay el video. Hay foto, hay foto. Lo que pasa es que no estaba nadie en la casa. Y le digo, papi, sí, me disculpo. Perdón, perdón. Se valiste, verga. Perdón, sí fue mi culpa. Y por siempre, solo el pedido vale verga. Y el que no lo recibas. Bájenla, verga. Es que no estaba. Había de tu casa, loco. Y justo había salido y él dijo, ya llegué. Llego, chuta. Y le digo, déjalo en el patio. El muro. Y el muro de tres metros. Pero bien, papi. Me tocó, o sea, eso lo hiciste. Admiro esa capacidad de subirte en la moto con un pie y lanzar los 25 kilos de arena. Sí. Eso hueá pesadísimo. Eso hueá pesadísimo. No, eso es para los gatos, el grande. Jue de puta, loco. Cagan en arena de gato. Sí, es pesado, es pesado. Y te subiste a botarla por ahí. Me tocó, porque después de todo, este es mi trabajo. Y toca meterle y toca hacer hasta... Eso sí, loco. Este man, cualquier cosa. Yo una vez, te digo, eso le contaba yo a Marlon. Que te cobra lo mismo por traerme algo de la esquina de mi casa que por hacerme las compras del mercado. Y eres tan verga que se lo dices en la cara. Él cobra, yo digo que yo le pago. Él cobra lo mismo. Después te ves que me toca cobrar. Ya suban los precios. Y cosas así. Cierto, ¿no? Sube los precios, papi. Y fuera de lo que está pendiente. Imagínate. Te debo, marido. ¿Tienes cuenta? Sí, dos dólares. Te debo, dos dólares. Mira, imagínate. Nunca olvida, papi. Es que eso es chévere, marido. Ni los elefantes ni los deliveries. Yo le he pagado. Nunca, nunca. Esa cuenta no se olvida. Yo le he pagado de tres semanas lo que haces. Mi hijo. Y va a decir que yo le digo, mi hijo, espera que te moleste. No, pero a ver. Esos son los que como cuando contigo ya hay confianza. Exactamente. Ya hay veinte. Pero tu cliente no le aguanta. No, del todo. Sabe dónde vives. Claro. Y en su nueva casa también. Y la nueva casa también. Aguanta, Paul, ¿qué te ha pedido? Déjame adivinar. Comida. La novia una vez sí me pidió. Creo que la novia. Tres condones. No, fueron cuatro en realidad. No, ahí me pidió un saco de maíz. ¿Qué? ¿Dos pastillas de maíz? ¿Dos pastillas de maíz? ¿Qué dices? Me dijo que no estaba tan. ¿Qué te pidió? Un saco de maíz vuelta ahí. ¿Un saco de maíz? Oye. No, maricón. Yo no tengo maíz. Oye, es el título de explotación laboral. Qué vergüenza que damos, oye. Y ahora que me dices, pero amigo, trágalo lo más rápido posible porque estoy por salir. Todavía. Y entonces me toca meterle, dejar lo que esté haciendo y ir a ver. Y ir a ver para ir a dejar. Y ahora fuera de nosotros, el pedido más raro que te han hecho. Una cama. No, le voy a bajar, maricón. Oye, tú andas en moto, no en tractores. Señora, motito, dice. Motito. ¿Quién me guarda como camión? Te juro, una vez, un cliente me pide una cama. De dos plazas. Oye, hay que guardar, mi verga. Guardemos, verga, todos. No, de verdad. Hay clientes que, de verdad, chucha. Pero, como te digo, es mi trabajo y uno se las ingenia a veces para llegar. Pero, ni verga, pues no va a llevar una cama en mi moto. Ah, pero, ah, te pidió, pero no le hiciste la vuelta. Sí. ¿Cómo? O sea, tú ya hiciste de tramitador, ya no hiciste de delivery. ¿Tú conseguiste el carro para que le lleve? Sí, lo mandé al motorizado. El man llevó la moto. ¿En dónde? Llevo la cama. ¿En carro o moto? Yo no fui. En carro, en una camioneta, claro. Así que el cliente me dice, me dice, compita, me dice, hágase un favor. Y le digo, cuéntame. Me dice, no sé si será mucho, dice. Ahí yo me comprando una cama. No sé si será mucho, tengo que cambiarme de casa. Ayúdame comprando una cama, me dice. Pero yo pregunto, una persona que te pide una cama ya tan, o sea, ¿a qué punto debes estar para querer que te compren una cama? Bro, el que miserable. O qué pocos contactos tienes para pedirle a una moto que te diga una cama. Igual pagó el carro. Claro, es que eso es de ley. Mínimo. Yo desde ya le voy diciendo. La primera es que yo te ayudo, pero... Te voy a comprar 2.25. Bueno. 2.25. Se vale 2.25. 2.25. Fuera de mi carrera, de ley que va a pagar lo que pague. ¿Y tú fuiste a ver camas? Tocó. Y lo peor de todo, es que llegas a un lado a tomar fotos. Este de aquí es dos plazas. De pronto te gustará esa para llevarte. No, no, mándame otra foto, dice. Pero regateale. Eso es lo peor de todo. Oye, pero tú quieres pantas de mano, te ves más barato. Dile que te ves más barato. Eso es lo peor de todo, es que si hay clientes, es que yo llego y me dice a mi güey, ¿cuánto cuesta tal cosa? Le digo, está a tal precio. Ay, pero dígale que le dejen la mea. A ver, a ver, hay que ser miserables. Hay que ser miserables. No, sí, si hay clientes. Y a veces toca. Una vez me mandaron a comprar ropa, imagínate. Ropa. Ropa. Pero pongas ese calzón para ver cómo le quedas. El boxeo. Esta señora. Mire señora, así le queda. Así le quedaría. Así le queda. Pero raspa un poco el culo. Si le gusta, llévelo. Y si no. Yo te lo compraría porque me hace deslizos para la nalga. Oye, qué miserables. A mí no me gusta, pero no sé si usted. No, sí, hay cosas que mandan a pedir, pero una de las cosas que más arrecha, en pocas palabras, por decirlo así. Yo no, dilo, yo no, dilo. Es cuando. Papelito viene. No, digamos, te mandan una lista de compras. Y fuera de esa lista de compras, ya cuando tú tienes todas las compras hechas, tienes otra carrera encima. Y uno, digamos, la hace rápido, bueno, va acá. Y después está, ay, pero amigo, déme trayendo también lo de acá. Después. Y luego es, ah, que se me olvidó lo de acá. Y luego, ah, que acá en la tiendita hay. Y la hierbita. Trajo perejil, no hierbita. Lo peor es que ya mandan la lista y tras eso siguen aumentando más. Ah, siguen pidiendo. Pero eso cuesta más, pues. De ley. Por lo que toca pasar tal vez por otro punto o por alguna otra nota. Ok. Y eso cabrea más que todo porque quita tiempo para poder hacer la siguiente carrera. Claro, porque si te mandan toda la lista de un solo, tú ya haces todas esas compras y ya estás listo. Claro, ya sé dónde venden, ya sé dónde estoy. Pero si te vuelven a pedir algo donde ya estabas. Puta, otra vez a regresarme como en la verga. Yo me acuerdo que para mi cumpleaños, mi mamá iba a ser zango. Le mandé a comprar pescado. Ah, no, para un ceviche le mandé a comprar. Le mandé a comprar al mercado pescado, tomate, cebolla, hierbita, todito. Y me trajo una fundota a este abuelo. Hojas de verde también. Y cabrero. Y ahí iba a meter en esa. Hojas de verde. Hojas de verde también. Para la tonga. Que ñaño ya, este sábado tengo tonga. Entonces, dame con señal de las hojas. ¿A qué has dicho no? Señora, no. Porque ahorita que me digas que compraste una cama, me preocupa de esos límites. Sí. ¿Sabes qué? Yo le pedí que vaya a ver a Vinicio. Sí. Me dice, me dice. Ese era un pedido especial. Ese era un pedido especial. El pedido más especial que le he hecho, loco. Y entonces también aparte que tú nos traes, también puedes llevar. O sea, personas en sí, la verdad, casi no cargamos, ¿verdad? Casi no. Casi no. Casi no. Si está guapa, sí. Vinicio es un pedido incompleto. A Vinicio no lo puede ver. Eso lo hace porque yo faltaba. A ese le caía la mochila. Sí, te ha pedido. Aparte de Nexer. Así, lo he cogido así. Vinicio. Subió en la mochila. Calentito. De lado, así. Y agárrate en las curvas. No, no. No. El dinosaurio. Oye, oye. ¿A qué le has dicho que no? Ah, sí. ¿A qué le has dicho que no? A qué le he dicho que no. Ya son las carreras de la madrugada, la verdad. Porque sí me han salido. Pero tú como creo que a las nueve ya te abres también, ¿no? Sí. Por la delincuencia más que todo. Ya ha pasado. Pero antes sí trabajabas de noche. Sí. Sabía de trabajar hasta la medianoche. Uf. La medianoche. Claro. No. O sea, había cómo parquearse. Digamos, en el centro. Un pedido por el centro. Te parqueaba. Acabas bajaba el cliente y entregaba. En estos tiempos te aguantas cinco minutos y ya te vas y muerto. ¿Te ha pasado algo? Sí. Dos veces me han robado en este año. Ah, les han robado. Qué verga. Cuenta, cuenta, cuenta. Una de esas fue por culpa de un careverga, un panita mío. Ya. Saludos, careverga. Ese maricón. Careverga. Tú que estás viendo, Ñeño. Valesverga. Tú careverga. Que estás viendo ahorita, ¿no? Sí, sí. Valesverga. Sí, sí. Si está viendo él, sí. Hola. Ya voy a ver. Y si no me ves, le voy a mandar el video. Ya, pájatele, qué chucha. De puro hijopata. Ya, pues, más. Era, era, ya estaba por alzarme, ¿verdad? Ya. Y ya, pues, ese maricón. O sea, me topo otro pan en el shopping y me dice, vamos para acá, que el man tiene un pollo, me dice. O sea, porque el man trabajaba en pedidos ya. Ya. Y antes, los pedidos que no entregaban, se los quedaba el motorizado. Claro. Obviamente, no pagaba nada, ni nada de eso. Y ya, pues, y el man se le queda un pollo. Ajá. Y ya, pues, y el otro pana me dice, vamos para acá, que el man tiene acá un pollo. Y dice, acá le damos vuelta. Está lloviendo perrísimo. Fue un diluvio. Y ya, pues, yo le digo, ya, de buena, vamos. Me dice, ya, déjame entregar esta nota acá, acompáñame. Y nos botamos a la Río Lele, dice ella. Y ya, pues, después de este mar, le sale otra carrera más y yo ya me quería ir a la casa. Le digo, ni verga, pues, yo ni la verga, le digo. Y me dice, oye, anda, que el man se acaba de accidentar, me dice. Y ya, pues, yo le digo, déjate de verga. Le digo, sí, bueno, ya, bacán. Por ayudarle, porque después de todo igual, somos pana. Y dije, ya, qué chucha. Tú fuiste a ver el pedido del mar. Fui a ver el pollo para comerme. Río Lele y yo le dije a este man, esa huevada por ahí es medio peligrosa, porque ya eran como las ocho y media. Sí, medio feo. Por ahí cualquier... ¿Al final de la Río Lele? ¿O por qué parte de la Río Lele? Claro, más o menos por la Fiveca. De ahí de la Fiveca entrando por esa calle de al frente. ¿Es peligroso eso? No, pero metiéndote para al frente. Ah, para el otro lado. Sí, o sea, como quien te va para la escuela 9 de octubre. Ya, ya, ya. Ya, pues, esa huevada por ahí es sólido. Sí, sí, sí. Y ya, pues, yo le digo, maricón, pero por ahí esa huevada es medio peligrosa. Yo voy a verlo y de una salimos. Me dice, sí, sí, anda, ayúdalo. Y yo llego y ese maricón estaba con otro verga. En una pulsa 125 nomás. Y la otra moto del pana es una motito china, sí. La otra moto era de una motita china. Y... Y ya, pues, yo llego y estaban los dos vergantes ahí a media noche. O sea, como la verga. Converse y converse en vez de irse rápido. O sea, el man estaba accidentado, sí. Pero de que podía moverse, podía moverse como... Y no quiso irse. Y no quiso irse, don Carever. Y el accidente... Ah, sí, mírame. Sí. Así fue, así fue. Yo le digo, oye, pero ahí no quedaba accidentado. Pero, pero, mira, mira, mira. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Eso me hice un ratito. Ahí se lo sale. Y eso lo fue de todo, porque yo llego y no te había accidentado. Sí, mírame, quebré el dedo. Y la plena me decía, quebró el dedo. Tenía tres dedos quebrados, don Carever. No me digas que pagaron piso a los tres. ¿Tú qué crees? ¿Los tres? Pero son tres motorizados, güey. Pero ellos llegaron cuatro. Ah, ya. Ah, era cuatro. Justamente, la moto, la Pulsar estaba así en la vereda. La otra moto estaba acá y ese vergante que se accidentó encima de la moto. Mi moto estaba capo como por la esquina. ¿Y tú llegaste a conversar? Yo llegué, no, yo iba a apurarlos, pues, muchachos, vámonos, que por aquí es peligroso. Y que vamos, y que vamos. Y el otro, no, que aguanta, que déjame llamar, que me vayan a verlo. Y yo, ándate a la verga. O sea, estamos dos aquí y no te quieres ir. Le digo, déjate de huevar. Y que no, que aguante. Y ra que me salió en la carrera. Yo iba a dejarlos ahí. Yo dije, la plaza, entonces, muchachos, que nos vamos. Yo estaba cuadrando la carrera y ra que se nos hacía el concreto. Un carro. Claro, un carro gana tres motos. Claro. Y flum que se bota. De adelante se baja uno, de atrás se baja otro maricón. Y nos apunta de una. Y uno de ellos, el de la pulsa, sale corriendo y se mete por ahí. Yo que iba a salir a correr y ese maricón con la pistola. Ya no me voy. Se me llevaron solo el teléfono, por cierto. De una moto. Al otro pana que salió corriendo se le llevan la moto. Ese maricón deja la llave en la moto. ¡Qué tonto! ¡Qué verga! Se salvó. Ni verga me atrapar. ¡No me vas a agarrar! Y la moto. Y la moto por otro lado. Sí, moja. Y ya, pues, ya a mí yo tenía el teléfono. ¿Qué robaron el teléfono? Y mi moto. Antes mi moto estaba, no, no. Si se bajaba otro man ahí, de buena. Muchachos, pero más duro que te roben la moto, creo yo, ¿no? Sí. Claro. Eso es triste. El pana así se le llevaron la moto. Después llegó a este man que se accidentó. Se le llevan solo la llave nomás. Solo la llave de la moto se le llevaron. Nada más. Ni el teléfono, ni nada, nada. Uy, pero arrecho esos manes. O sea, no entenderé jamás cómo piensan los ladrones, pero robarle a tres motorizados, imagínate. Claro. Es como que estaban armados. Se te pedían ir. Ah. Ahí están armados. Más que todo. Sobre todo eso. Es la clave. Estaban mutados. No es como los ladrones de las películas que se bajan con un bate. Ah, ya. Que se bajan con llaves así. Tenían naves. Con una navaja. El típico ladrón de policía. Y basta, y basta. Y basta. Sí, mo. Y se me llevaron a mí el teléfono. Y yo ya, nada. Me quedé sin teléfono. Y el siguiente día compraron otra vez. A mí sí me llegó un mensaje de mí. Cambié de número. Cambié de número. Es que justamente ahí tenía otro vaso. Me hicieron cambiar de número. Me obligaron a cambiar de número. Me obligaron a cambiar de número. Si no me alcanzaba. Me cambié de plan. Y la otra vez que te robaron. Esa fue vuelta por la burdeo. Ah, pero no es eso, Ana. Den ni cuenta, den ni cuenta. No es ni decir de noche. A las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana fuiste? 10 de la mañana a dejar unas compras. Cuando el rayo lleva, déjale ahí a la clienta. Y vienen tres manos en una. Y que baja. ¿Qué iba a hacer yo solo? Con dos fierros y tres manos. Ya ahí sí se me llevaron la moto. Y sí se me llevaron todo. Están las compras. Se me llevaron la clienta. No me pongo. Y no te toca devolver las compras, supongo. O sea, claro. ¿Ya no le cobras? ¿Qué le voy a cobrar? Claro. Ya le traje el pedido. Pero se lo llevaron a los chicos de allá. Son 22,50. Nunca se te dañaron. Lo peor de esto es que a la clienta se le llevaron el teléfono. Verga, pagó. O sea, y de la misma zona. También. ¿Nunca se te ha dañado algo que has llevado? Sí, una torta. Una vez, una vez. ¿Cómo vas a llevar la torta en el bolso? A mí me llevó una torta. Yo no te dije nada, maricón. Pero a mí sí una vez se me trajo una torta. Feliz cumpleaños. Pero esa torta llegó sana, verás. ¿La tuya? ¿La de la tía? No, yo la abrí, pues. Yo digo, la verdad. Pero para lo que llegó, llegó sana. ¿Y la torta? Porque una vez una clienta. No, sí, está bien. Dame un poquito de torta ya. ¿Y la propien? Pero se te dañó la torta. Chucha, esa torta así se hizo verga la otra torta. ¿Y qué te dijo la señora? La clienta. Me mandó a comprar la torta. ¿Y eso es pérdida para ti, pues? No puedes. Antes, ¿para qué? O sea, esa clienta, chucha, hay personas que de verdad son demasiado, no sé si digo yo, conscientes, pero yo llego y bajo con la torta y justo la clienta que me mandó a comprar y yo le digo, oye, ceñito, déjeme revisarle la torta, según yo, va a llegar sanita cuando la voy viendo. ¿Será? Chucha, pero también, ¿dónde la pusiste en el golfo? Feísimo, feísimo. Ahí tenía otro, ahí tenía. Déjame ver la torta. Se ha dañado. Enfúndale. Aquí venía. Aquí está la torta. Pero déjame revisarla. Aquí hay un poco pesado. Ahí está. La R, es R, no. Ahí está, ahí está. La torta. Aquí quedó el R. Sí, esa torta sí llegó hecho verga. Esa sí llegó hecho verga. La tía llegó sana. ¿Sabes qué? A mí me pasó una vez que ya me acordé. O sea, igual está el parte y parte, ¿no? Hay veces que ustedes fallan y también a veces que hay delibes que valen verga. Y delibes que valen verga también. Sin ofender. No, no, es verdad. Yo me acuerdo que en pandemia yo me mandé a pedir, ¿qué era? Era una huevada, una comida. Lo creo, una sopa. Ya. Y trae la sopa en el balde, o sea, en el, ¿cómo es? En la tarrina. Ajá. Y la tarrina en una funda. Sí. Entonces yo llego. Y la sopa en la funda. La sopa en la funda. Papi, y así ve. ¡Pum! Y la sopa. Aquí nada, loco. Solo la presa nomás. Y la sopa chorreada acá. Y eso porque la presa no sale. Y me la entrega así, loco, porque se veía, se veía cómo se chorreaba. Me dice así, tome. Digo, pero está así. Dice, chuta, pero se ha hecho así. Ya, y la solución. Y dice, no, pues que ya eso no sé, pues que eso se riega, no le cierra bien en el local. Pero hay que poner de parte también, digamos. Por lo menos mitad a mitad, perdamos a ambos, ¿no? O anda tú y reclámalo. O reclamas, dices que te cerró mal o alguna cosa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ni siquiera, yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa aquí de Santo Domingo que hasta donde supe si a veces tenía muchos pitos con la gente. Ya. Todos los pedidos. Ya, la cuestión es que yo a esa empresa le escribo, le digo, mire amigo, me pasó esto, le envío la foto de la, de la, de la, de la, ¿cómo está aquí? Quisiera que me ayudara porque el chofer, el motorizado no me ayudó. Y me dijo, chuta, qué pena, dice, pero ¿para qué pide? Dice, ¿qué? Así me dijo, hijo de puta, loco. Bien, como la, ¿para qué pide? No era que pida, me dijo así. Bien, como la verga, hubiera salido usted. Y yo, bueno, está bien. Sí, loco, me dijo así, yo le dije, pero es que es un servicio, que no sé qué. Y se me ponía como que era un niño, loco, no sé qué 15 años tendría el que administrar esa página, loco. Hijo de puta, oye. Voy a decir el nombre, algo así de expresa, expresa, chila, expresa, algo así era. Algo así, pero era express. Es que en pandemia salieron un montón. Los tachas, Paul, los tachas. Ahí había hasta Silla Express, creo. Había todo el mundo, ahí hacía carrera. Yo intenté con unos panas ponerme un... Con panas. Con panas. Con Argoti y con Fernando Bravo. ¿Ya? Con Fernando Bravo. Yo intenté, nos pusimos, hicimos logos, hicimos... Y no funcionó. Hicimos todo para ser motorizados porque los tres teníamos motos. ¿En qué? ¿En pandemia? En pandemia. Y estábamos así sin nada. Y dijimos, la gente está que se mete plata en pandemia. Porque los motorizados en pandemia se metían a puta plata. Era la platota, la gente salía. ¿Tú trabajabas en pandemia? ¿Motorizados? Sí, después de los dos meses de esa nota, ahí fue que comencé a trabajar también de motorizar. ¿Cuándo fue el día que más te hiciste? El día que más me hice... No hace mucho, casi 90 dólares. ¿En un día? En un día. Hijo de puta. ¿Y te alzaste a qué hora? Pero eso en ganancias de rutas. O sea, digamos, en sí, yo saqué como 60, 65. O sea, yo solito. Pero toca meterle, porque toca estar de arriba a arriba. Y el motorizado con el que trabaja, el man sacó como 32, 33 dólares. Es cierto que tienes un súbdito, ¿no? Sí. Sí. También, pero ya ahorita diciembre. En diciembre quiere mundo. Ya pilas. En diciembre. Pero pilas, tú, ¿qué pasó? ¿No entras a la universidad porque no entras al mejor preuniversitario del país? Si no pudiste entrar al mejor preuniversitario del país. Tu mamá te tiene de vago en la casa. Ahí está. ¿Sí o no? Hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos. Cómprate una moto. Cómprate una moto. Y si no quieres... Desde ahí me dicen mis problemas. ¿Cómo consigo la moto? Consigo una moto. Y si no quieres, también está el Tecno Ecuatoriano con títulos de tercer nivel avalados por el Cenecit. Ya sabes. Te dejo ahí el dato. Prepárate, prepárate. Porque, ¿tú crees que Josu recibe cualquier más? No. Josu pide títulos de tercer nivel. Debes de tener por lo menos medio semestre en el Politécnica. Y dos semestres del Tecno Ecuatoriano. Si no es la debida, no entras. Por favor. Oye. Aquí estamos en todo. Y motito. A papeles al día. Y una moto. Si es caída por la web. ¿Alguna vez te salió una cliente coqueta? Una vez. Espera, a ver. Una vez me sale una clienta, me mandan a dejar un pedido casi por el proletariado. Y ya, pues yo era pites, pites, llaman la clienta y acá se salía a ver. Y ya, pues yo cojo, me bajo. ¿Y qué te mandó a ver? Era un vape. Y ya, pues. Un vape de los condones. Y un viagre. Y un viagre. Un consalador. Y si no hay... Suena a Mela Urbano, güey. Un vape. Un vape. Sí, la verdad, vape. Bueno, te soy honesto, yo nunca he comprado un vape, pero no sé si diría, no, consígueme uno. Sí, igual. Sí, conseguirías. Te traemos toda esa nota. Hasta de sabores. El sabor que tú me pidas, yo te lo consigo y te lo traigo. Bueno, ¿y qué pasó con la clienta? Ya, pues. Yo era pita y pita. Ya en la casa de la clienta. Oye, acaso contestaba, acaso salía. Cuando acuerda, yo me asomo así por el portón de ella. Y ella no va cruzando desnuda así de la casa al baño. Oh, mi pedido. Uy, eso es real. Es real. Se pasa, papi. Como en las películas. Pase, por favor. Déjeme en la mesa el pedido. Pero era fea, ¿eh? Pero fea. Ah. Ahí sí pasa, pues. Señora, tápese ya. ¡Señora! No, joder. Señora. Que me estés. No me pague. Tenga. Joder. Si quiere pasar, no va a pasar ni verga. Tenga y no, joder. Tome y no, joder. Le regalo. Pero ella se dio cuenta que lo viste. Sí, pues. Al momento que la man iba cruzando al baño, porque yo justamente me asomé. Y la man que me alcanza a ver y tenía una lucita como por aquí. Según ella se tapó. Y me p*** peo en la carrera. Y después, se tapó aquí. Y después, después mandó, no sé si al hijo, no sé quién verga se lea, pero ahí salió un chico. Se tapó con una teta. No me veas, joder. Gaste todo. Si mueve, ¿eh? Ah, pero que era fea. Si no, no estuvieras contando. Si no, ni les contaba, ¿eh? Oye, de los pedidos más caros que has tenido. Pedidos más caros. En el que más te gastaste, tú dijiste, p***, si me dejan plantado con esto, va algo p***. Hijo de p***. O sea, claro, lo más caro que has comprado para alguien. En sí, compras. ¿Compras? ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto son compras? Casi como 80, 90 dólares más o menos. O sea, es bastante. Yo en Pastillas creo que también te he pedido así casi similar, ¿no? Sí, bueno, entre 40, 50 dólares. El Viagra es carísimo, Bobby. Consolador, cuando no hay pilas. La Citoteca es cara. Te la consigo más barata. No, sí, casi como 90 dólares en compras. ¿Y ahora qué busca? Pues fuera de las compras, la carrera. Porque tienes que estar, p***, buscando todo lo que necesitas. ¿Cuánto cuesta mandar a hacerle compras o mandarte a hacer compras? Depende, digamos. Si ya lo que buscas en sí, quieres algo en específico dentro de esas compras. Y toca estar buscando y toca estar de punto en punto. Ahí son unos 4 dólares, 4, 50. ¿Qué gasto de eso en gasolina? ¿Qué gasto de el taxi? Sí, es un taxi al centro gasto eso. No, sí. Sí, y depende también cuántas compras sean y el tiempo que uno se bota. Claro, claro. O sea, el tiempo cuesta bastante después de todo. ¿Y el pedido más absurdo que te han mandado hace poco? ¿Cómo te han pedido pastillas el día después? Sí. ¿Sí? Con Donald. No voy a decir quién. Pero sí, me mandaron a conseguir. Perdón por tener educación sexual. Perdón por comprarle los condenos a mi amigo. Perdón por comprarle al Jordan. Yo cuyo a mi hermano menor. No, no eran para ti, pero eran. Salgo yo en mi toalla. Ay, perdón. Yo llegaron. Una vez me mandaron a comprar una huevada de 50 centavos. Más la carrera. Y ahora qué? Déjeme comprando este de aquí. ¿Cuánto cuesta? Pero es que sí salvas. Sí salvas. Sí salvas. Si quieres podemos pasar. No sé si podemos poner tu contacto porque te van a llamar de todos lados. Pero podemos. Nacional. Por si acaso. Es Santo Domingo. Es Santo Domingo. Es Santo Domingo. ¿Tienes una página, algún nombre, algo? Sí. ¿Cómo se llama el? Bueno, yo encima me conocen los clientes como Josué. Por WhatsApp. O como motorizado. Pero yo me hago llamar como El Delivery. El Delivery. El Delivery, sí. ¿Y lo patentó ya? Ya está patentado. Ya está patentado, amorico. Tú puedes ser Delivery, pero no El Delivery. No puedes ser El Delivery. El Delivery. Y no pagamos impuestos. ¿Ah, cierto o no? No. Bueno, no todos. No todos. No todos. No, 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 no. Ya, güey. Eso no lo había olvidado, pues. No todos. ¿Cuál ha sido el día que peor te fue? Puta, madre. Aparte de que te robaron, obviamente, ¿no? Una vez que sí, hijo de puta. Todos los pedidos salieron hechos verga. Los pedidos más hechos verga en sí son cuando, digamos, te mandan del centro a comprar algo para la Aurora. Y de la Aurora te mandan vuelta a la Río Lele. A comprar algo para ir a dejar a la vía kit. Pues, puta, son carreras lejísimas que uno tiene que entrar. Y flu. De lado a lado. Yo sí le he hecho la de mi hijo. Tiene que ir a la casa de Paul. Después a mi casa. Después todo eso va y lo deja en casa de Michael. Claro, pero digamos. Y después te pago al final del mes. Ya te transfiero. Ya te transfiero. Y te pago al final del mes. Yo sí la de Chisilab. Es que es duro, es duro. No, sí. Es jodido. La semana pasada, gracias a Dios, sí, pasé full toda la semana. Que ya llegaba al final del día y yo era dolorido. Los hombros. Porque a veces... Pero con los billetes. Con los billetes, ¿cuántas? Sí, con los billetes, ¿cuántas? 10 dólares. Con los 10 dólares. 10 dólares. ¿A qué barrio? Sí, sí, ahí va a estar el número. Sí, adelante. ¿O prefieres que lo pasemos por privado nomás? No, no, adelante. Si quieren y desean, estaremos a atenderlo. Only Santo Domingo. Cualquier cosa que necesites en Santo Domingo. Lo que sea. Nada sexual. Menos camas. O desarmadas. Armadas no. Y compra pocas, por favor. Bueno, ya no voy a comprar carros. Ya no hago esas vueltas. Tráigame una moto. ¿Trámite te han pedido hacer? También. ¿Y si haces? En el banco incluso. ¿Hacer fila? Hacer fila. Chucha, para que me saques una cuenta de pichincha. ¿Alguno me saco o compro? Ay, no. Por eso no sé. Pero Cédula no puedes. También tienes que hacer tú tu fila, pues. ¿Cuánto caro por hacer fila en el banco? Digamos una idea al banco. Si salgo rápido y no hay mucha gente, igual los dos dólares. Pero, o sea, ¿qué me podría ayudar ahí? Hacer fila, pues. Pero yo llego luego, ¿no? Claro. Claro. No voy a pasar cortito, Mike. No viene a ver. Venga, pues, Marco. No, pues, o sea, hace fila. Porque a veces, por ejemplo, para poner servicios es una hora de fila. Lo que hice recién con Melanie. Es una hora de fila. Y esa huevada, te hace la fila y tú llegas y te dice, mi hijo, ya faltan cinco personas. Tú vas, entras. Claro. Digamos como para que no pierdas tiempo ahí. Claro. No, cuatro latas según el tiempo, como te digo. Una hora. Está full. Sí, según el tiempo. Hay bastante gente. ¿Cuánto dólares por no hacer una hora de fila? Está bien, papi. Sube los precios. Sube los precios. Sube, papi. ¿Ya después de esto, maricón? Después de esto, ya. Dos veinticinco mínimo. A la vuelta de la esquina. ¿A qué barrio no vas? Plan. ¿Al plan o vas? Plan de vivienda. Ya no entro. Antes entra. Hasta que me robas. Pero, ¿qué? A dejar nada. Ni a dejar. Es que lo mismo. Claro. Ni a ver, ni a dejar nada. Sí tenía una clienta adentro, ¿verdad? Bien adentro del plan de la Coca-Cola entrando. Luz del día. Puta madre de pasando el UPC de ahí del plan. Ah, hijo de puta. Pasando el UPC del plan a la izquierda, al fondo. Por ahí había una tía mía. Saludos. No la he visto hace años. No sé quién se lo ve. No sé. Ya está. Ya no vi por ahí. Sí, mona. Pero antes. Ya hasta que después ya... Ya, ya le dije que no. Porque esa hueá está a la lámpara. Es turro. A Jonathan también le haces que... ¿Qué es lo que el man te sabe pedir regularmente? Ah, quiero saber. El más, la última vez que me pidió fueron unas cartas. O sea, como a las 9 y media casi de la noche. ¿Cartas, ah? O sea, sino que al man sí, desde que voy llegando... Mejor, ya estoy llegando para que me esperara afuera. Ahí sí, ahí sí roban. Claro. Y no retiene un colal de videos de motos robadas ahí. Sí, Jonathan tiene un álbum completo de motos robadas. Y uno de esos es un amigo mío. Sí. Jorge, el de la cancha. Voy a poner el video. Ahí está el video. Ahí está. Lo bueno que no sé yo. Sí, sí. Antes donde yo vivía también era lámpara. Sí, ahí también. Yo vivía antes también era lámpara. Además, ya... Sí te conté que una vez intentamos... Esta vez me dice, mi hijo, ya no voy. Yo no puedo ir para allá. Estaba yo trabajando. En mi casa. ¿Dónde? En mi casa. 9 de la noche estábamos con nosotros en la casa. Todos ahí. ¿Qué querían? ¿Trago? Pizza. Queremos pizza. Llamamos a Papayón's. Hicimos todo el pedido. Ya. Y la típica discusión. Muchachos, ¿qué pizza? Una, dos, ya, dos. ¿De qué? Tú de esto, tú de acá. Listo. ¿Hay promoción de esto? ¿Quieren? Sí. No. Ya, listo. Esto, la carne. Todo el pedido. Listo, me lo va a entregar. Cola. Esto también ya, listo. Ta, 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 ta. Ya su pedido sale en 15 minutos. Perfecto. Dígame a dónde. Le digo, a tal lugar. No, joven. ¿Serio? Y nosotros... Está visto como zona roja. Sí, esto está en zona roja. Está engrachado ese lugar. Para Papa John's, esa zona no es... Por ahí todo lo que 16 de marzo, Rumiñahui... Pero sí creo que Papa John's como tal tiene un repartidor... Claro. Tiene como tres. Y nos dijeron, recién nos robaron a un motorizado nuestro por allá. Sí. Pero ya no pusieron a robar recién nos lo robaron de nuevo. No, no, no. Pero no soy yo. Eso no soy yo. No soy yo, mándelo. Pero mándelo de más. Y no, y no, y no, y no. Chucha. Y tú ibas a conseguir otro motorizado arriesgado. Valiente. Un man fuerte. No, un man fuerte. Un man fuerte. Un man no quiso. El de contestó. Oye, yo he visto, loco. Yo he visto motorizados. Era donde yo vivía. Que yo me... O sea, yo siento hasta miedo por ellos. Una vez me fue a dejar una chica en una pastola a las 10 de la noche. Y yo llego y veo que la mamá se baja. Hola. Y súper linda. Hola, ¿cómo estás? ¿También te pedido? Y cómo haces nada. Hola. Y te fue a dejar. Yo tenía miedo salir a la calle, a la puerta de mi casa. Y la mamá estaba en motorizada. O sea, lo que pasa es que sí, sí, sí me enteré. Sí sé cuál es esa chica. Y a esa chica le robaron después y ya no quería trabajar. Pobrecita. Es que sí, loco. Es complicado. Era una chica... ¿Para cómo no era como la típica señora que se ve media ruda? La típica mujer de Pasola. Claro. La pasolita negra. Esta mamá hace problemas. Yo esta mamá, yo la veo en la calle y digo, si tú le sacas un cortado y le robas. Claro. Porque es súper tierna. Pobrecita. Y yo digo... Se llama a ganas de querer salir adelante. Se llama a trabajar. Se llama a ganas deudas. Se llama no haber estudiado en el Prado Universitario Politécnica. Oye, mijo, ¿te has dado cuenta que el día de hoy casi todos los creadores de contenido se hacen bromas? Es lo de ahora. A ver, a ver, a ver. Pero bromas mal hechas. Es obvio. O sea, súper sobreactuales. ¿Cómo no se dan cuenta que la cámara está ahí? Y cómo así le hablaran a la cámara así. Como que si no supieran que hay una cámara enorme grabando. Hagamos una broma. Ya, que tuya. Amigos, les cuento que hoy voy a hacer una broma súper loca, extrema para Nexar. Para él, para él. Él es mi amigo. Pero él no sabe que le vamos a hacer una broma extrema. Así que vamos ahorita a seguirlo. Ven. Nexar, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Michael? Te cuento, te cuento, Nexar. ¿Qué? Que te hice una broma. No, no se dice. No se dice. No se dice. O sí se dice. Corte, va de nuevo. Nexar, te cuento que quiero que revises tu correo ahorita. Ok, voy a revisar mi correo. Mientras editabas. ¿Voy, ya lo revisaste? No se pudo eliminar el contenido ligero. Perdón, marico, perdón, perdón. Oh, estoy revisando. Ay, ay, ay. Ey, ey, ey. Estoy revisando. No, bromas, locas. Ya. ¿Qué te salió? Dice. ¿Qué dice? Está, mañana inicias el pre-universitario Politécnica. El mejor pre-universitario del país. ¿Qué hiciste, Michael? Broma, broma, mi gente. No se me dio maldensa. Michael, ¿qué hiciste? Te inscribí. Estoy muy bravo. Te inscribí, te inscribí. Me inscribiste en el mejor pre-universitario del país con más de 150 mil estudiantes. Tú eliges la carrera, nosotros te preparamos para ella. ¿Qué hiciste? Ah, enójate, enójate. Porque es broma. O sea, pero me inscribiste en el mejor del país, exacto. Sí, sí, en el mejor del país con mejores opciones para que puedas entrar a esa universidad. ¿Qué quieres entrar? Broma. Michael es tremendo. Y mira, 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 mira. Todos sabíamos. Todos sabíamos y no se dio cuenta nunca. No se dio cuenta nunca. ¿Cómo no? Y a los camarógrafos y a las luces, claro. No lo sabías. Yo sabía que era una broma. Era una broma. Caíste en mi broma. Ahí. Pero bueno, gente, se vienen más bromas bocas con Nexar. He caído en una broma de Michael. Cuando ya estés en el primer día de clases. Michael es travieso, ¿eh? Mañana me inscribo al pre-universitario de Policlínica. Es el mejor pre-universitario del país. Puedes inscribirte tú y que no te hagan una broma. Porque es broma, es broma, es broma. Filas vigente, nos vemos. Saluden, saluden. La broma, la broma. Pero estás enojadísimo. Está enojado. Sí, 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 la miniatura. Más de 150.000 señores de este sábado salimos a la universidad del país. Amén. Amén. Pero sí, loco. Simón, es complicado esa boda. Por último, Josu. Claro. Ya quedó claro que hace, que si lleva gente. Que si lleva gente. Que si lleva, si hace pedidos, hace filas. ¿Has visto mujeres desnudas? Sí. Accidentes. Accidentes, también ha tenido. Ya dijo. ¿Cuál es la pregunta, Nexar? Nos dejas ser de libres y entregar un pedido tuyo. Claro. Tienes varios pedidos. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? El joven, joven, joven. ¿Qué pasó con mi cebollado? Joven. Así una hora dijo que me saliera. Joven, joven, sí. Ya me veo. ¿Qué? ¿Qué? Si tienes algún pedido que nos puedas hacer. Pero uno suave. Si se puede, que sea una chica así, media simpática. ¿Desnuda? ¿Desnuda? Si se puede, si se puede. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? O sea, si tienes varios pedidos. Sí, lo que no tengo enseñado. Ya, ya metemos. Igual. Vamos a hacer deliveries. Vamos a hacer deliveries. ¿Tú sabes andar en moto? Sí. Yo llevo las cosas. Sí, dejas andando, por ejemplo, ahorita digamos. Pero bueno. ¿Modo delivery? ¿Ah? Sí, tiene que llevar casco. Tiene que llevar casco. ¿Tiene dos cascos? Uno. Ahí te ponen una fuente. Ahí está, va a construir. No, así dejan. No, ahí sin nada ya. Antes sí daba miedo. Si no decimos que estamos haciendo un video para el municipio. De conciencia. Estamos grabando lo que vamos a hacer. Para el alcalde. Para el alcalde. Eso pues, Josu, gracias. Vamos al recreo y volvemos con la... Sí. Ya. Volvemos más tarde. Besitos. Chao, chao. Hola, bienvenidos al recreo. Sí, ahora sí, ya. Metiéndole más, ganan. Ya, el recreo ya. Incursionándonos, es el término. Ahora sí nos toca, como dices, chambear. Chambear. Idea de veras, ¿no? Para que la gente que diga eso, Mario, no chambear. Hoy van a ver, ¿verdad? Hoy vamos a ganar. Acaba ya le dio un pedido. Y lo estaba pasando. Así que vamos a hacer esta entrega nosotros. A ver cómo nos va como de librer. ¿Dónde está el carro para ir? Ahorita. Ah, bien. Ya, esa es la de Nexar. Y la mía. Vamos en la nave de Josu. A ver, a ver. Este es para la seguridad, ¿no? Claro. Este es el protocolo de seguridad. Pero, pero... ¿Y ese? Ah, este es más seguro. Es blanco de ingeniero. Es de ley. Para que digan, ve ahí va el ingeniero haciendo pedidos. Ahí te quiero ver. Ay, qué tío. ¡Ay, qué tío! Saca el seguro de abajo, Leo. ¿Eh? No, no, saca la... La... Esa es esa. ¿Qué tío? ¿Por qué todavía le has puesto piedras? Esto lleva ahí siempre. Lleva piedras para endurar la espalda. A ver, ahí está. Parece que no nos cansamos. Y vamos a hacer la entrega. Tenemos que ir a un restaurante, le tenemos un pedido y dejarlo por aquí. Por cierto, gente, mira. Ahí botó el saco de 25 kilos de arena. Si quieren ir a... Todo esto lo tocó... Mira, mira, ve. Yo sí más alto que él. Yo tengo la teoría de que él se elevó. Se elevó y llegó así. El poder del delivery. El poder del motorizado, amigos. Ya saben, gente, si quieren pedidos, escriban nomás. Nosotros vamos a entrar una vez por mes. Vamos, marico, vamos. Metete el personaje. Ah, perdón, sí, hombre, marico. Vamos, 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 vamos. Amigos, hoy estamos, dale suave, cabrón. Estamos champeando, amigos, de delivery, delivery. Pide, 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 que nos te llevan, pide. Pide ahorita, pide ahorita, pide ahorita. Guapas, mitad de precio. ¿Apo? Gracias. Estamos champeando. Ya me acordé que no me gusta andar en moto. Marico, si levantas. Sí, dale, suave, cabrón, no la levantes. Pero es que estoy sin mi protección necesaria. Marico, ¿es más divertido andar así en el delivery? Yo parezco la esposa del delivery. La que se va a ganar. La que dice, mi amor, pásame. La que dice, mi hijo, dice que ya pago. Dijo que le va a hacer transferencia. Lleve, 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 delivery, delivery, delivery. Le llevo, le llevo, lo que pida, lo que pida, lo que pida. Papi, así deberías andar para que el hombre salga más inteligente. La motivación del delivery. La motivación. La razón de mi trabajo. Mi nene. Mi negra. Mi negra. Tú si entregas con tu señora, ¿no? ¿A qué va la mía? En tu amea. Hola. Nero, ¿qué va? Todavía me dice. Que ya hizo una referencia a negro. Ahí está. No puede, no puede. ¿Por qué no tiene casco? Eso es lo que... Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que me parece una responsabilidad. Andar así, mira. Sí, sí, sí. 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 Yo te iba a decir que por suerte tiene un espejo Hemos llegado a la ubicación Mi amor, bájese, bájese Ya podría con el gordo Anda, pide el pedido mi amor Ya negro Ya negro Oye, el propio jefe en pañales, es un pochilísimo Como sabes que estoy en primer semestre Mirad muchachos, en las copias nos vemos ¿Vas a decir algo? Ahí va la competencia Ya llegamos al lugar del pedido, vamos a retirarnos el pedido ¿Qué pasó ahí? La competencia Eso más está cremado, nos quitan los pedidos Ya vamos a retirar el pedido y a entrarlo más rápido por cierto Nada más Estamos trabajando Haciendo pasantías Haciendo las pasantías ¿Y esto en qué me va a servir en mi carrera de turismo? Como que me sirve para mi carrera de profesión física ¡Bien! ¡Joder! Gracias Paula, gracias por grabar todo adentro Oye, el árbol, marico Sí me di cuenta Vamos a entregar ¿Dónde lo guardas tú? La mochila La mochila, de vez A ver, dónde vas Literalmente, Nexar es el chofer Aquí usted te saca la puerta, tiene que llevarlo en la mano No pasa nada No lo dañemos, no lo dañemos Toma, usted lleva en la mano Este es un discapac de piel ¿Y esto acá adentro? Ahí se va a sacar la puesta y se cae, mejor llévalo en la mano Por si acaso este es mejor llévalo en el carro No, 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 no ¿Cómo que carro? ¿Quién me está pagando a mí? ¿Un dólar me da? Ahí fue, vamos Es el primer día de clases de Michael Me da risa la gente adentro viéndonos Seguro mami que tengo que llevarte esto Lleva todo a la clase Pero dijo que solo llevemos lo importante de hoy Lleva todo, mi hijo Vaya clase, vaya clase Vámonos Hacemos un pequeño corte en nuestro chambeo del día de hoy Es una pequeña pausa nada más durante las entregas Para recordarles algo muy importante ¿Cómo depositar En Stellar Bell para poder jugar En la aplicación de Stellar Bell? No voy a meter mi tarjeta, no voy a poner mis datos Puedes hacerlo sin tarjeta Lo puedes hacer con efectivo Y como así En la parte de aquí que dice depositar Seleccionamos el modo de pago Que en este caso va a ser efectivo El valor mínimo a sacar o a meter a la aplicación es de 3 dólares Se nos genera un código El cual vamos a llevar a estos puntos Ahora vamos a buscar un lugar de tu confianza Para poder realizar el pago Puede ser uno de estos lugares ¿O tu tienda de confianza? Tu tienda de confianza, así es Así que acompáñenme Y ya, así de simple Podrás hacer tus depósitos en efectivo En Stellar Bell Ya recargaste Y ahora puedes disfrutar de todos los juegos Todos los servicios Stellar Bell Stellar Bell, donde juegan las estrellas Nos vemos y ahora sí En así El pedido, el pedido El pedido El pedido Tu pedido a tiempo Con hueviando delivery Hueviando Fast Yo no sé cómo le hacen, ñaño Oye, ¿qué es eso? Cartón Es cartón, ¿no? Cartón Estoy cansado, jefe Ya nos dábamos jefe Ya nos dábamos todo esto Estamos diciendo mamá, belga ¿Y qué cansamos? Eso pues, mira Lo bueno es que Nexer tiene unos agarres Aquí me va cansísimo Ya te quito a mí Tienen dos ahí, así Son súper suavecitos ¿Y la cama? ¿Y cómo llevarías la cama? Ah, la cama No llevarías ¿Por qué se demorara tanto mi pedido hoy? ¿Por qué se demorara tanto mi pedido hoy? Ya nos tocó entregar, solo pasamos nosotros ¿Qué dice? Mira, le puse a la señora su pedido Estoy afuera Ya Ya Esperé mucho ya ¿Señora va a apurarse o qué? Ya Entrar ¡Buenas! ¿Cómo está? Tu pedido Perdón Esto de aquí No es el mejor que te va a hacer Sí No es el mejor que te va a hacer Si ¿Cómo que otro pedido? Hay que descansar una hora, siquiera. Entregado. Entregados, salvados. Y ya, así ha sido simple. Pagados. Ahora sí, vamos a descansar un rato. Ahora sí, ya marco ya hasta mañana. Ya de aquí. Off. Off. Estamos off. Off. Gente, ya no estamos activos. Cualquier pedido mañana. O el domingo, siquiera. ¿Y a qué tal que es mañana? Mañana es sábado. Mañana es sábado. Sábado, no, mañana no. Hay que chupar, hay que chupar. No he hecho ni el domingo. Vamos directo al lunes ya. El lunes ya trabajamos, estamos aquí. Y cualquier pedido después de las 10 también aquí los de mi tarde. Sí, así que ya saben mi gente, siempre ahí al tanto y seguros. Gracias. Gracias amigo, que tengan buen día. El guardia ya nos devolvió los cascos. Este creo que no era mi casco, pero está más bonito. Entonces dieron cuenta que nos robamos un poquito de plantas. Entregado. Pero, ¿qué pasó? Desnudo a la gente, pero. Ya es algo, es algo. ¿Cómo le entregaron? Señorito, aquí está, o solo le entregaron, no hablamos. ¿Y cobraron o no cobraron? ¿Cómo que no cobramos? ¡Ay, sí! ¡El cobro! ¡Ay, sí! ¡No, a este hombre le pagaron ya! Ya te hicieron tu experiencia mamá. Si no me hubiera dicho. Pero si no, nos hubiéramos olvidado del cobro. Sí, nos olvidamos. Ni siquiera se nos puso. Nunca preguntamos. Ni se nos puso. No sabíamos si eso estaba pagado, si el pedido estaba pagado. Papi, yo le dejé ahí, es la funda y unas cuatro cosas más. Sí, me dijo que también era ella, las fotos tuyas. Ahora sí, a la base. A la base, a la base, a descansar. Off, off. Ya estamos, off. Ya, ya. ¡Volvimos del recreo! Delivery Hueviando. ¿Qué tal lo hicimos? Bien. La plena. Bien. No, de la plena, de la plena. La verdad. Dime en qué fallamos. Del tiempo, creo yo. ¿Les cuento o no les cuento? Cuéntame. No, sí, sí. La primera vez es así, todo falla. ¿Cuál es el error más común en la primera vez? La demora, el tiempo. ¿Sério? Sí. Normalmente, claro, y normalmente hay clientes en sí que toca, digamos, en sí, los paisas son los que me pasan la carrera. Ajá. Ya, y siempre toca estar unos 10, tal vez 15 minutos como máximo porque los clientes en sí le exigen a ellos y ellos me exigen a mí. Claro, claro. Eso también influye, el hecho que me venga a entregar rápido. Claro. Sí, sí, sí. Mientras menos nos demoremos es mejor porque garantizas tus propios servicios. Claro, sí, de cacho. Y así mismo lo que es la entrega, obviamente entregar todo bien. Mira, te hicimos un problema. Ya, me quitaron un cliente. Y sabes lo peor que pagamos, bueno, yo al menos pagué como novato porque yo sí me sentí emocionado en mi primera entrega. Yo le voy donde la señora y le digo, muchas gracias señora, que tengamos el día. Y se metió. Sí, sí. Para ella fue un pedido más. Es como una vez. Ella no sabe que fue mi primer pedido. Escucha, coche. Una vez un paneta me dice que le vaya a entregar unas flores de aquí de Majito a los Girasoles. ¿También dice esa vuelta? Sí. ¿Viste, güey? A vueltas románticas, Marluquín, confirma. No va a dejar al chongo, por si acaso. Al chongo no va a dejar flores. Anda, déjame al cuarto tres. Al cuarto tres. Depende de qué chongo es. Y ya, pues, y me manda a dejar esas flores. Y yo llego ocho de la mañana tempranito. Sí, maricada. Está madrugándole la pelada. Y yo la llamo la pelada. Le digo, buenos días. Y ella, bueno. Le digo, amiga. Y rara, le voy sacando un ramo bonito, grande. Joven, no, 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 no. Joven, no, joven, no. No, 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 no. Bueno, ya, pero, pero, ay. Pero no lo conozco. Pero no conozcamos. Ni verga, ya me esperaba otra reacción. Y ella, bueno. Ah, bueno. Le digo, ya, amiga. Permítanme la foto porque siempre me dicen que le... Ah, no, no hubo sorpresa de parte de ella. Nada, y ella solo yo. Bueno, esos son los ramos de reconciliación. Sí, de perdóname. Eso, aguanta. Sabes que te estás recién conquistándola. No, ni siquiera de reconciliación. La vamos a rechazar. Y yo le digo, amiga, la foto ya va acá. Este verga. Y el mano te preguntó, oye, ¿qué cara puso? Y claro. ¿Y yo qué le voy a decir? Le digo, nada. Ni se sorprendió. Le digo, lo peor de... Lloró, joven. Lloró. Compa. De la emoción. O sea, más pataleaba, pues. O sea, a todo el barrio le contó. Sabes que yo creo que no he hecho así, pero, por ejemplo, creo que tú me hiciste un favor así, ¿te acuerdas? Nexar me hizo de delivery una vez. También. Sí, él me fue a entregar unos, ¿qué era? Corviques. Corviches, sí. En tres lugares diferentes. Y con tres cartas. Y con tres cartas diferentes. Y tenía que saber cuál era la carta porque estaban todas selladas. Y casi estuve a nada. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A nada de entregarle una carta que no era a la chica. Y yo así le quedo viendo. No, pero, pero, déjame ver. Yo estaba ya... Sabía que podía pasar eso y no les puse nombre. O sea, decían lo mismo. El mensaje estaba diferente. Pero es hermoso, ¿eh? Sí, pero ahí puede dejar el Nexar. Pero es duro, ¿no? Oye, saca la puta. ¿Quién le tomaste foto, creo? Yo le tomé foto. Entonces, la foto está así. ¿Tú sí tomas foto para entregar? Claro. Pero aquí... Digamos, son esos pedidos más que todo cuando mandan rosas o algo. Ahí es que se le toma la foto. Para el cliente. Digamos, porque por ahora me llaman de una floristería. Y la floristería dice solamente envíenme la foto y no le diga quién es. Ah, ok, ok. Entonces, yo ya llego y me dice, ¿de parte de quién? Le digo, no sé. A mí me mandan a entregar. Ayúdenme con la foto. Trae la foto y le mando a quien me mandó. Y ahí ellos le mandan ya al cliente. ¿Nunca has cachado infidelidades? No sabría decirte, la verdad. No, nunca. Pero si has ido a dejarle dos cosas del mismo chico a... Sí, sí, una vez, una vez. ¿A diferentes chicas? Sí. La Michael. Tres mil. O a la misma chica le llegan dos manes diferentes. Dos manes diferentes. Esa fue otra, güey. De una chica. A ver. Que la mamá mandó... Así me va a dejar. Así me va a dejar. Y ahora que... La mujer la quiso. A uno le mandó una huevada y a otro vuelta le mandó, pero en la tarde. No, no, no. No, no hay cara, no hay cara. No puedo creerlo. Todas mujeres siempre, sí. Pero en la... En la otra vuelta fue en la tarde. En la mañana fue que le mandó a dejar un desayuno a Uma. En un trabajo. Y al otro vuelta le mandó a dejar a la casa de él. Dime que no es mi novia, maricón. Porque a mí me ha ido a dejar cosas de mi novia. Dime que no es la novia de Paula. Dime que no es la novia de Paula. A mí Jossu me ha despertado con regalos de Cassandra. Ah, que el noca también. Mi novia me envía a veces así postres con él. Sí. Y me confundo. Sí, él es, él es. Hola. Hola, amiga. Tengo un par de preguntas que hizo la gente. A ver. Son una jerga, pero... Seguramente hay muchas de la vino tinto, papi. Primera pregunta. ¿Por qué te viniste de Venezuela? Pero coño, mano. Que no sé chavos. Sí se sabe. Es que hay clientes que les gusta ese acento. ¿Nunca te has ido de puñete con otro delivery? No, una puñeteza que hubo recientemente, pero fue masiva entre delivery. No. O el Royal Rumble de los delivery. Deliveries. Y fue en un campeonato. Tenemos un campeonato de delivery. ¡Chucha! Oye, qué culo. Oye, este man ya tiene casi su poneda ya. Asociación, papi. Una criptomoneda, bájate. No podrán declarar ni pagar impuestos. ¿Qué eso hacen con los impuestos, pues? El campeonato de fútbol no puede faltar. ¡Hijo de puta! Otra vez, chucha de tu madre, ¿qué? Y en ese campeonato, el último partido que jugamos nosotros. ¿Ya? O sea, raro hubo roces y roces y siempre va a haber un picado. Y salió un picado del equipo contrario al de nosotros. Y ahí respondió. Ya, pero cuando acuerda, el man se fue, o sea, le botó el balón a uno de nuestro compañero y vino otro, le empujó y eso. Fue una revolución. Y fue a la moto. ¡Dale, dale, dale! Sí, güey, eso fue una puñetiza masiva que nos terminaron descalificando. Oye, pero, ¿sí se tienen pica entre empresas? Como que a ti sí te caen mal los de pedidos de AI o los de Uber Eats. ¿No? De hecho, de eso, competencia no hay así. ¿Qué crees? ¿Has intentado entrar a pedidos de AI o algunas empresas? No te gusta. ¿O crees que es peor? He querido, o sea, pero no he hecho el intento, la verdad. Porque, digamos, yo como independiente, yo trabajo por mi propia cuenta. Claro, tú cuando quieras. Ganancia neta. Ganancia neta, o sea, el bus propio. Es para mí. De ahí, digamos, trabajo, no es malo trabajar en pedidos de AI. De hecho, bueno, ahí hay cuatro grupos. El grupo uno es el que más lleva a pedidos. Grupo dos es el que le sigue, tres y cuatro ya son los que menos. Vas entrando, van entrando. Categorías, papi, según entregas. Según calificaciones. Es filtro negro, es filtro negro en pedidos de AI. Sí, es un bolso negro. Una gorra negra. Así es, a nivel dos. No, tienes que así trabajar. Dorado, dorado. No has venido, no has venido. Pasaporte negro. Mochilador, ¿eh? ¿Alguna vez te han pedido algo de un motel? De un motel, o sea, entregaron un motel, sí. ¿Sí? Comida. ¿Has ido a entregar un motel? Sí, como tres o cuatro veces. Incluso una vez me salió así mismo una chica retirada. Y la chica, lo que se da la vuelta para coger la plata, el cholo tenía que ser media narco. Uno, el lado izquierdo. ¿Se acuerda con detalle? Calzón rojo. Calzón rojo. No tenía calzón. No tenía calzón. Sí, y de ahí se quedaron como 35 minutos. 32 lunares en la pierna. Duró mucho, la verdad. Creo que salieron como a los 15 minutos nada más. No duraron mucho. Ah, sí, sí. ¿Cómo haces para entrar en un motel? Eso fue un short. Un short, Simón, un short que fue a entregarle a la chica. De comida también he ido a entregarle eso. ¿Pero cómo haces para entrar a un motel a entregar? ¿Y por qué un short? ¿Cómo entregas si está con una lámpara cerrada? Depende. A ver, aguanta. El short tú lo venías de ver de la casa de ella, supongo. No, el short me dijo que le vaya a comprar. Le fui a comprar el short y yo le mandaba fotos. Y ahí ella me decía, este traigo. O qué talla es este. Ese, ese. Ese. Ese joven. Pero póngaselo, a ver si le quedé. Puedes ponérselo, désele la vuelta, por favor. Se le quedó muy pequeño. Hay muchas teorías. Para bañarse en el jacuzzi. Para meterse al jacuzzi. Se le mojó el pantalón. No quería mojar el pantalón. Pero la vio con un short. Salió con un short de dormir. Ah, ya, ya, ya. París a la playa. Claro, si ya vas a tirar, pues te bañar desnudo. Hay timidez, papi. Qué vergüenza, pero oye. Qué vergüenza que me vea desnudo. La entrega más lejana que hayas hecho. La entrega más lejana. Sí. Llegando a las Mercedes. Anda, maricón. ¿Cuánto es eso? Kilómetros, kilómetros. Ponle qué, 15. Más o menos. 15, 20. No, ponle 40 siquiera. Esa huevada es puerta a puerta, pudo. Estaba lejos. Sí, sí hay pedidos que son lejos. ¿Qué te mandaron a ver? Lo mismo, un ramo de flores. Y era para una hacienda. Simón. Verga. No, llegaba a Carmen. Yo no. ¿Llegarías? A un pana. Sí. Si te dicen. Claro. ¿Cuánto cobrás? ¿10 dólares? Ya, ponle 10, 12 dólares. ¿Ya es Carmen portugueso? Manaví, Manaví. Anda, déjame la profe. Anda, déjame la profe. Está cerquita. Sí, sí hay carreras que son asilias. Una vez, en el tiempo que hubo, ¿cómo que se llama? Cuando ya el pueblo se le levantó al presidente. Para protesta. Simón, cuando hubo paro. Ajá. A un pana le tocó ir a Quito a ver a una persona y ahí regresarse. ¿Con la persona en la moto? Con la persona. Y eso fue 10 de la noche, que le tocó irse recién. Él llegó acá como a las 5 de la mañana. Oye, si ya de por sí es turrísimo, supongo que ir en moto a Quito, ¿no? Claro. Ahora imagínate ir con un desconocido. Claro. ¿Pero cuánto cobra por eso? ¿Unos 30 dólares? No sé cuánto lo cobra. Yo creo que lo cobró como 50 dólares porque uno había... Está barato igual. Está barato. Pero bueno, no sé qué duro. Yo no podría ir en moto. Sí. Tocó. Le tocó. Y hay carreras así que, digamos, a unos no le salen, pero a otros tal vez sí de diferentes maneras. Dice, anónimo por favor. Una vez me tocó entregar un pedido y resulta que era para mi ex. Nos sorprendimos, nos reímos y terminamos cogiendo. Qué suerte. No sé qué era para ti. Te mandas a tu novio. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Ya pasó. No me ha tocado. Paso. No te ha tocado. No te ha tocado. ¿Te ha tocado entregarle a alguien con quien tal vez no te llevas en el colegio? O algún compañero. No. A una persona conocida. ¿Algún famoso? Sí o no es influencer. Unos vergas. Unos vergas que me deben plata. No pagan, no perdón. Unos vergas que me van a buscar camisas de Ronaldo y no la quieren. Nacionalidad ecuatoriano, cara de verga. Ecuatoriano, ya dijo. Olvídalo, ya vi que es ecuatoriano, dice. Tenía 20 preguntas, pero ya no. Dice. Ah. Esta pregunta. ¿Llevas wit, marihuana? No, eso no. ¿Te ha tocado entregar? No, 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 no. Si está bien escondida tal vez. No que yo sepa. Una vez yo te mando. Yo no lo sepa, no. Una vez yo te mando. Le digo, le digo, ñaño, ándame a tal lugar. Me van a mandar un pedido. Ya. Y yo me enseñé. Te mando el número. Te mando la ubicación, la explicación de dónde es. Te van a entregar un pedido y me lo traes acá a la casa. Es por allá, por la Quevedo, le digo. Y el man ya ya. Y como a los 5 minutos me escribe. Oye, mijo, por si acaso, no es nada malo que te van a entregar. Le digo, no, mijo, tranquilo. Por si acaso, para saber si lo guardo bien. Para saber dónde guardarlo. Para saber dónde guardarlo. No, maricón. Nos habían mandado esos funcos. Estos mandos de Estados Unidos. Ya te catch, ya te catch. Nos mandaban los funcos. Pero le digo, sí, ándate a la Quevedo. Y eran como las 8 de la noche. Hijo, el man le va a entregar. Usted no diga nada. Usted no pregunte. Le digo, el man le va a entregar una vaina. Usted traiga el manito para acá. Me lo entrega a mí. Es que pudo haber sido. Imagínate que tú como de libre te mando. Él no sabe, pero ya me ha traído. Ya lo sé, ya lo sé. Tres veces me ha traído. Cuatro veces me ha traído. Y no sabe. Según él no. Según él no entrega. Un man, una vez sí me salió así. Sin entrega, sin entrega. Sin saberlo. Sin saberlo. Es cuando le viene nomás. Un man, una vez. Y era cliente nuevo, lo peor de todo. Una vez le había hecho una entrega. Era de otra cliente que me mandó a dejar. Y yo le digo, cualquier cosita buena. Ese es mi número. Y yo le ayudo de bueno. Cuando en la tarde, el man golpea ese de la tarde. Me dice, panita, confirme. Hágase una carrera. Le digo, claro, cuénteme. ¿Qué necesito? Me dice, dame consiguiendo a Zombie. Me dice. Le digo, Zombie. ¿Qué película? Puta, la dos o la uno. La dos o la uno. Ya lo voy a ver a ver. En español. Mi cómoda 3 de Hulu. Zombie se llama. El amanecer, no, ese no es. Solo Zombie. Zombie. La primera vez que yo le digo, pues, ¿qué es eso? Me dice, pero tú sabes. Me dice. Ah, pero el man te dijo así. Así. Y después me dice, dame trayendo hierba. Me dice. Le digo, la pena compita que yo no. Esa nota no le llevo. Me dice. Ya, entonces tráeme. Dame trayendo, dice. Tres bols. Y enseguida cambia el pedido. Ya, ya. Mira, tráeme este paquete negro de la casa. No, ya se lo peor de todo. Tráeme esos parcelitos. No, aguanta. No me mandan ni siquiera a ver directamente a un lugar. Sino a buscar. Ah, te mando a buscar. Y ahora imagina. Eso es lo que no sabes. ¿Dónde es? A la verga. O sea, sí, pero no. Si me dices dónde es, ya voy. Pero tú lo andas a buscar. ¿Quién quiere que me meta la losa a buscarte por allá? Y le digo que la carrera mínima es dos dólares. Me dice, dame trayendo tres dólares. Y yo te doy cuatro dólares acá, me dice. Aparte de. No da bien, hijueputa. ¿Te va a pagar un dólar nomás? ¿Un dólar? Ah, hasta la verga. Chucha de tu madre. No, pues que si le juntas a lo que cuesta, suena más. Claro, cuatro dólares te voy a pagar yo. Cuatro te va a dar. Pero tráeme tres cincuenta de hierba. Después, eso. Después me dice, ya te doy cinco. Y se me trae una de tres cincuenta de hierba. Y el resto te lo coges tú. Ay, no, pues. Ah, compa, igual le voy. Ya, no, no, no le escribí. Ni madre. Oye, ¿sabías que el Tío Ecuatoriano es el mejor instituto del Ecuador? ¿Qué? ¿Y tiene título de tercer nivel? Sí. Tiene una variedad de carreras increíbles. ¿Pero presenciales o en línea? Las dos. Guau, guau. Yo creo que si alguien que está viendo esto necesita un título de tercer nivel, debería ir al Tecno. De ley. Pero bueno, ya vamos a dormir ya. Sí, vamos a descansar. Ay, mi amor, también. Y yo más. Mañana juega mi Barcelona del alma. Sí, te apunteo yo. Miquito Díaz. Y el mejor, el campeón de la Ciudad Americana. Clientes a los que les he dicho, ya no, con este man no le voy a entregar. ¿Y por qué? Porque, joder. ¿Por qué? Muy intensos de entrega. Porque sí, son intensos. Sí, hay gente. Y tras eso, y tras eso, no pagan rápido. O sea, digamos, no. Soy eso. Pero no ustedes. Soy easy. O sea, sino que tras que quieren ahí, 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 en ese rato, quieren que les deje la carrera barata y se demoran una eternidad en parada. Eso es jodido. Y el manián no le respondes. A veces. Cuando estoy sin nada. Para decirle que no jodas. Déjalo en visto, nomás. Déjalo en visto. No, no jodas. Yo creo que ya. Sí, sí. Tiene que trabajar ya. Ya le llegas mensajes. Amigo, el cebollado. Amigo. Una hora y media. Era para el desayuno. No me despechan aún. Disculpe, señora. Josu está en el local. Josu está en el local. Y él no es el video. Gracias, Josu, por acompañarnos. Gracias a toda la gente que estuvo hasta el final del capítulo. Y este es el verídico, ¿por qué mi pedido no llega? El verdadero. ¿Por qué mi pedido no llega? Sí. Una vez sí me demoré dos horas en entregar un pollo. Una vez me he instalado un podcast. ¿Hasta dónde? Tiene el pollo todavía metido en la mochila ahí. ¿Demoraste qué? Dos horas en demorada en entregar un pollo. ¿Por qué? Porque estaba justamente con otro pedido. Y según yo, iba a entregar ese pedido rapidito, Dios y yo. Después me fui a buscar un pollo que era que el cliente lo quería. Busca y busca ese pollo. Acá solo lo encontré. Y aparte de eso le iba mal. Hasta mal el pedido. Tras que le llegó tarde. Pero como digo, hay clientes que son... Entienden, entienden. Sí, para qué, todo bien. Pero hay otros que no. Y entregando las tongas de mi mami, ¿cómo te ha ido? Gracias a Dios, bien. Ya. Me dan dos dólares, estoy bien. Dios, verga. Me ex al paga, oye. No, eso no es mío, eso es mi mamá. Mi familia ha sido la dudada. Los Gómez deben por naturaleza. Gracias, José, por acompañarnos. ¿Cómo te sentiste? Bien, gracias por la invitación. Igual, aquí estamos. Cualquier cosa me llama. El delivery. Dejen un mensaje por WhatsApp. Nada, no contestan llamadas. Solo mensaje por WhatsApp. No llamadas. Ubicación en tiempo real y con fotos de cédula. Maricón, tienes que cuidarte. Sí. Eres famoso. Es por la hueva que me llame y conteste. No, no. Puro mensaje. Puro mensaje con fotos de cédula y ubicación en tiempo real. Nada de tráeme este. Nada, nada. ¿Cómo para tráeme este? Ya los vi, ya los vi. Ya los vi. Amigo, ¿puede tráeme una mamada? Mamadas, mamadas. Una mamada, por favor. Mi papi, abigación en tiempo real. Sí, eso siempre. Cuando son clientes nuevos, ubicación en tiempo real. Si es que son zonas. Y PAC. Y PAC. Para saber si que son. Para saber si son ustedes. Me la foto, la foto en la cara, cualquiera. Mi papá ya se cuida tanto. Listo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya saben, aquí están nuestras redes sociales. Si quieren seguir, no estén pendientes. Y chau, chau. Los quiero, los quiero. Bye. Besitos.